canciller de colombia pide respeto para el presidente gustavo petro califica de patanería insensata respuesta a israel y le sugiere al embajador irse del país el jefe de estado recibió un mensaje protesta por parte del embajador de israel en el país luego de sus mensajes sobre el conflicto con el grupo terrorista jamás el ministro de relaciones exteriores álvaro leiba se pronunció respecto a la activación de los canales diplomáticos por parte de israel debido a los mensajes del presidente gustavo petro sobre el conflicto que vive ese país el funcionario pidió respeto para el mandatario y respondió a la polémica que exaltaron sus comentarios en redes sociales a arroba petro gustavo presidente colombia se le respeta autor de la doctrina de la paz total para su país y el mundo busca una solución definitiva para israel y palestina basada en una visión histórica no se destruye con insolencias ni suciedad intelectual equivocados están señaló leiba el rol de la cancillería colombiana en medio de la situación en israel y palestina se había centrado en la atención consular a los con nacionales en ese territorio así como los vuelos humanitarios para trasladarlos a solas seguras leiba ahora como ministro de relaciones exteriores no había hecho referencia directa al asunto el mensaje del canciller se dio luego de que las relaciones internacionales diplomáticas entre colombia e israel llegaran a un posible rompimiento por los mensajes en redes sociales por parte del presidente petro sin embargo la respuesta del funcionario fue salir en su events leiba orán publicó luego otro mensaje dirigido al representante israel en colombia al que acusó de patanería y le exigió pedir excusas y abandonar el país la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de israel en colombia para con arroba petro gustavo presidente de la república vergüenza mínimo pedir excusas e irse la inteligencia se enfrenta con inteligencia hay estados en juego señaló el canciller el embajador de israel en colombia gali dagan señaló en la tarde del 14 de octubre que el ministro de relaciones exteriores el y cohen y el subdirector general para américa latina en la cancillería israelí jonathan palet citaron a la embajadora de colombia en israel margarita manjarés para una conversación de reprimenda la protesta diplomática se dio tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de colombia gustavo petro contra contra el estado de israel los funcionarios israelíes señalaron que los comentarios del monetario colombiano generaron asombro en su gobierno israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de jamás avivan el antisemitismo afectan a los representantes del estado de israel y amenazan la paz de la comunidad judía en colombia expresó el embajador dagan a raíz de esa protesta el gobierno de israel decidió detener las exportaciones de seguridad a colombia el principal vínculo de las relaciones bilaterales entre ambos países una decisión que correspondía por el presidente petro en un tono personal con más señalamientos en contra de ese país y con la amenaza de dar por terminado el vínculo diplomático